¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo te he soñado? Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus manos Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Por tanto que es un recorrido Eso hace todo así Que no se va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuajos Amigos, tú alucinarías Digo yo me perdería Digo yo quiero todo y nada No me digas que no Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Con tanto que es un recorrido Eso no te veo a ti No te muevas No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos 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 Y vamos juntando los cuerpos